de los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward. Bueno, mientras Edward coloca a los principios... Ok, ahí están. Es la portada del periódico El Caribe. Dice, Danilo Medina, dice, está casi, casi a labrar de la reelección. Bueno, ese fue lo poco que pudo decir Danilo Medina ayer a regresar después de su viaje y participar en la toma de posición del presidente ya colocado en la ciudad de Panamá. Casi, casi va a hablar de reelección el presidente Danilo Medina. Diputados sesionarán hoy con sombras y tensiones. Aunque estarán hoy sesionando, pero mantienen la posición de que no van a aprobar nada por las razones que ya todo el país conoce. Ministerio Público General de la Policía, incluido a menor, a practicarse dos abortos. Reiterar, el Ministerio Público, dice, general de la Policía Nacional, indujo a menor a practicarse dos abortos. Ese es el ex jefe del comando central del CIBAO, que está siendo acusado de esta situación. Así que difícil la situación por la que está atravesando este general. Seguimos, Mr. Edward. El Diario Libre dice, las primarias del PLD tendrán la participación de 7.000 aspirantes. Ya hacíamos nosotros comentario, alusión a esta información que la daba el presidente de la Comisión Electoral del PLD, el licenciado Lidio Caret, que más de 7.000 aspirantes estarán participando en estas primarias abiertas que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre. Seguimos, Mr. Edward. Rosa Medrano asume el Grupo Medrano. Recuerden que después del fallecimiento de este joven empresario vegano, presidente del Grupo Medrano, de trágico accidente, pues ya se anuncia oficial que Rosa Medrano, su hermana, pues va a asumir las arriendas de este grupo Medrano. El general de brigada de la Policía Nacional, José Acosta Castellano, habría hecho abortar en dos ocasiones al adolescente por la cual está sometido por abuso sexual junto al coronel Ángel Peña Batista. El distinto diario, dice el economista y asesor económico del Estado, Andrés Andi Daguaje, habría recibido unos tres...